La estación de radio La Voz del Sur del Instituto Morelense de Radio y Televisión, ubicada en Jojutla, celebró su primer aniversario de programas propios, uno de ellos Comunidad Viva, a cargo de jóvenes originarios de esta zona del estado, quienes difunden la riqueza gastronómica, cultural, musical y los atractivos turísticos de la región. El coordinador general del Instituto Morelense de Radio y Televisión, José Luis López Contreras, destacó que previamente al lanzamiento La Voz del Sur remodelaron el inmueble y las instalaciones de la radio y capacitaron a los nuevos talentos en la importante responsabilidad social que demandan los medios públicos. Ya actualmente los distintos programas que tenemos han sido ejercicios de participación ciudadana, muy importante en algunos sectores como de la juventud, otro con otros sectores también de distintas edades, en donde se han sumado, donde hemos abierto las puertas, los micrófonos de esta radiodifusora para que puedan presentar sus ideas, sus proyectos, sus actividades de una manera con absoluta libertad para precisamente buscar un mejor desarrollo de la comunidad, de la ciudadanía y evidentemente construir audiencias igual con responsabilidad. La directora de radio del INRIT, Yara Iturbe, puntualizó que la frecuencia 100.5 de FM ya cuenta con cuatro programas en vivo, Comunidad Viva, Así Somos en el Sur, Nos Levantamos y Radiante, a cargo de jóvenes capacitados sobre los medios públicos. Son cuatro que han salido de este proyecto y también gente que participa, aunque no salió de este proyecto que es de acá, en este caso también con Alma Carla Sandoval, que está trabajando con nosotros, digo que es una gente importante y que ella es de aquí, entonces es muy importante que gente que ha salido de aquí talentosa, pues que regrese ahora sí a sus raíces, a seguir aportando y pues esta es la idea. Y bueno, tenemos mucho más proyectos, pero a un año pues creo que vamos por buen camino y esperamos que siga sumando mucha gente de aquí del sur, que pues las puertas están abiertas para participar acá en La Voz del Sur. Paul Maldonado, locutor de Comunidad Viva y Marta Maldonado Núñez, locutora y operadora de La Voz del Sur 100.5 FM, resaltaron la importancia de la apertura de estos espacios que difunden la voz de la gente. Nunca estaba abierta como que esta parte para la gente del sur, entonces como que comenzamos a hacer nuestras cosas, hay muy buenos músicos, hay muy buenos fotógrafos, hay muy buenos cantantes, hay muy buenos empresarios, hay muy buenos, gente que está innovando en distintas cosas y eso es lo padre, ¿no?, de dar a conocerlo a toda la comunidad. Feliz, feliz de estar en este proyecto de La Voz del Sur, estamos muy entusiasmados porque estamos viendo resurgir esta emisora después de tantos años que ha estado funcionando como repetidora y feliz, feliz de estar en este proyecto de La Voz del Sur. Por la pandemia, la programación de la estación 100.5 FM La Voz del Sur suspendió temporalmente el flujo de invitados y transmisiones a control remoto en las comunidades. Para Noticias Ingrid, Betty Palacios.